Somos XHLC FM Cambiando la forma de tocar y escuchar música Somos Oscar, noventa punto uno FM Transmitiendo desde y para la Cruz de Elota En todo el Valle de Culiacán, Sinaloa Dirección, edificio José Aguilar Barraza Calle Francisco y Madero sin número Potencia tres mil watts Zona centro Código postal, ochenta y dos mil setecientos Llámanos al siete diecisiete cero tres sesenta y tres Escríbenos vía WhatsApp al seis nueve seis ciento diez ochenta y cinco noventa y cinco Facebook Oscar FM Culiacán En la red www.gpmradio.com Rompiendo todos los esquemas para evocar tus recuerdos Y con las personalidades que quieres oír Oscar, Oscar, Oscar Noventa punto uno Una estación que opera bajo la contribución y el patrocinio Inorgulleciéndose al pionero de la radio Don Oscar Pérez Escobosa Lilingo de losgerejut Inorgulleciéndose al pionero de la radio av learns lasаменasimas del pionero de la radio Against Mmm Gracias.